El Jazz de Utah está peleando por probar que es el mejor de la NBA, aunque hoy quedó como el peor de toda la historia. Con un total de solo 54 puntos ante Chicago, el Jazz registró el menor número de puntos en un partido desde que se incorporó el límite de los 24 segundos. Vamos a este partido, Michael, por supuesto, y Carl Malone, los protagonistas del duelo. Y ve usted como el equipo del Jazz no podía anotar en la segunda mitad solamente 23 puntos. Mientras que el equipo de Chicago anotaba desde todos los ángulos, esta clavada era de Ron Harper y después Michael Jordan con la increíble maniobra personal. Él tuvo otro partidazo, 24 puntos en total, 96 a 54 fue este duelo totalmente desnivelado. El cuarto será el miércoles en Chicago. Mientras tanto, esta noche se jugó el tercer partido de la serie final de la NBA con los Bulls recibiendo al Jazz en el United Center. Escenario de los próximos tres partidos. La serie empatada uno a uno, lo que nadie se esperaba era el resultado final de este encuentro que impuso varios récords de la liga. Vamos a las acciones inmediatamente en el United Center. Aquí va a aparecer Stockton para Carl Malone. El cartero muy efectivo en la primera mitad. En la segunda desapareció. Steve Kerr habilita a Pippen, que va a poner el jumper. Los dos puntos para el conjunto de Chicago. Los Bulls dominando ampliamente. Lonely para Jordan, que tenía una clavada espectacular. Y Kukoc para Jordan, que tiene uno de sus clásicos dobles. Bulls ganaron 96 a 54. La diferencia más amplia en la historia de un partido de final. Los 54 puntos de Utah es la menor cantidad de puntos en un partido de la NBA en general, desde que se situó el reloj de ofensiva. Chicago ha abierto ventaja de 2 a 1 en esta serie. Increíble partido, totalmente inesperado. Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos tendremos lo siguiente. A menos de 72 horas de iniciarse el Mundial, les mostraremos el perfil del favorito, Brasil. También el árbitro mexicano Arturio Bricio Carter, hablando del reglamento para el Mundial. Y también detalles de la final del Abierto de Francia, allá en Roland Garros. Titulares Deportivos es presentado por Pepsi, Generation Next.